La administración Trump atiende la mano a China. El jefe de la diplomacia estadounidense Rex Tillerson y el presidente chino Xi Jinping se han comprometido durante un encuentro en Pekín a trabajar juntos para reforzar los vínculos bilaterales. Un acercamiento que contrasta con los ataques de Trump a China durante su campaña electoral, a la que acusó de robar millones de empleos a Estados Unidos y amenazó con imponer aranceles comerciales prohibitivos. Sabemos que a través del diálogo lograremos comprendernos mejor y eso permitirá reforzar los lazos entre China y Estados Unidos y marcará el rumbo de nuestra futura cooperación. Dijo Tillerson en la que es su primera visita a China y su primera gira por Asia. La víspera, el secretario de Estado estadounidense señaló que va a trabajar conjuntamente con Pekín para tratar de persuadir al régimen norcoreano de que cese su programa de desarrollo de armas nucleares. Como un eco a sus palabras, el líder norcoreano Kim Jong-un supervisó este sábado una prueba en tierra de un motor para cohetes y afirmó que con esta se abría una nueva era en la tecnología de su país.